¿Está grabando? Sí Aquí estamos los brodies en misión extrema En las montañas nevadas del prepirineo aragonés Pidiéndoos por favor Pidiéndoos por favor Que nos colaboréis con nosotros en el crowdfunding Estamos aquí pasando frío Y penurias Así que enrollaros Desde Yeste En la Acacia de la Música A ver la Acacia de la Música Esperando Gaudini Esperando a que llegue Y empezar nuestra labor de producción Os queremos Brody, brody, brody Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.